La Junta de Andalucía ampliará la estación depuradora de aguas residuales de Cabo de Gata, que dará también servicio a las barriadas de La Fabriquilla y la Almadraba de Monteleva. Así lo ha señalado la consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que de visita oficial en el Ayuntamiento de Almería ha anunciado que en breve van a comenzar los trámites para el inicio de la redacción de este proyecto de ampliación. Una ampliación solicitada desde hace tiempo por el alcalde Ramón Fernández Pacheco, que ha apuntado como la depuradora de Cabo de Gata tiene muchos años ya. Presta un gran servicio a una población cada vez mayor de ciudadanos y necesita una ampliación. Una ampliación que en función de cómo sea el proyecto podrá dar también solución a dos núcleos de población pequeños, pero dentro del parque natural, que ahora no depuran sus aguas, sino que funcionan con pozos negros. El anuncio de la consejera es una buena noticia para Almería, ha reconocido el regidor, que lleva reclamando esta ampliación varios años a la Junta, porque así lo reclaman los propios vecinos y porque desde el ayuntamiento se entiende que esos núcleos de población, la Fabriquilla y la Almadraba de Monteleva, merecen una solución. La solución, que ha de ser urgente, no solo vendrá a mejorar los servicios de los vecinos, sino de todos los ciudadanos que disfrutan de ese núcleo natural, un núcleo que está en Cabo de Gata, emblema medioambiental de esta provincia, ha subrayado Fernández Pacheco. Acompañada por la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, y la delegada de Agricultura Aranza Zú Martín, la consejera Carmen Crespo se ha reunido con el alcalde para abordar los temas pendientes de la consejería de la que es titular en la capital almeriense. Hemos abordado muchos temas, reconoce Fernández Pacheco, que ha agradecido la postura de la Junta a la hora de hablar de temas como la limpieza de residuos agrícolas, los caminos rurales, la limpieza de los cauces y también del estado de las estaciones depuradoras de agua, además del sendero que unirá el barrio de Cabo de Gata con la Fabriquilla, de modo que se pueda acceder hasta el Parque Natural en bicicleta por este camino de futura construcción.